¡Suscríbete al canal! 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 cuesta 39.99, una ganancia de 10.34 y me parece que ese es el producto muestreo que es un perfume para caballero sí, para caballero, es este de aquí tiene un aroma como suavecito no sé exactamente qué notas tenga después les diré qué notas tiene ese cuesta se llama Promesa de Amore no sé cómo se pronuncia 60 pesos, no sé en cuánto venga en el catálogo no tengo el catálogo a la mano pero hasta lo busco a 90 pesos por lo que se estaría bueno, se tendría una ganancia de 30 pesos aquí tiene el de ella tiene un dije en forma de candado y el de él tiene la llave el candado y la llave se venden por separado bueno Fouguer Ambarado perdón si no lo pronuncio bien pero bueno es este y ahora este es un pedido ya lo saqué de la bolsita este es el fijador Amore Amore 49.99 una ganancia de 12.92 luego estos son los jabones de la línea ADA hojada jabón P630 39.99 una ganancia de 10.34 y luego viene este que es TH042 TH042 acaso este estaba en oferta 30 pesos punto 17 y bueno voy a pausir con el pedido que es el más grande aquel bueno siguen estos que es un tratamiento capilar con extracto de argán aquí lo marca como tratamiento en spray con aceite este venía al 2x1 solicitabas uno y de inmediato te llegaba el segundo 69.99 una ganancia de 18.10 después viene este que es el shampoo con aceite de hueso de mamey 49.99 una ganancia de 12.92 después viene un producto que era una crema capilar henna y romero pero me parece como producto agotado aquí atrás en esta parte siempre van a bueno casi siempre les mandan los mensajitos que si hacen cambio de algún producto que si el producto no viene o que si ganaste algún premio te informamos que debido a una gran demanda no podemos surtirte el producto que aparece a continuación sin embargo te lo enviaremos en el pedido de la siguiente campaña facturándolo en la siguiente campaña sin que tengas que solicitarlo nuevamente para lo cual deberás enviar tu próximo pedido agradecemos tu comprensión aquí viene la clave y el producto bueno una crema para manos de la línea Hada ojada ah de esas son dos si aquí está la otra por las dos son 79.98 una ganancia de 20.68 después sigue un bicarbonato de sodio es esta me parece es la mascarilla efervescente 49.99 una ganancia de 12.92 después sigue el lápiz delineador para cejas negro que es este de acá este de aquí 19.99 una ganancia de 5.16 jalea real son cremas para las piernas cansadas me pidieron dos por las dos es un precio catálogo de 99.99 una ganancia de 25.85 gel nocturno me parece que es este pequeñito muchas se quejan de este muchas lo aman se quejan porque es pequeño otras dicen que pues tiene la cantidad suficiente porque usas poquito pero bueno este 55 pesos es una ganancia de 14.22 tiene un contenido neto de 10 gramos es pequeñito pequeñito hay otro que es más grande y a mi la verdad es que ese yo lo probé y a mi no me gustó este no lo he probado pero bueno gel corporal intenso con extracto gel corporal intenso con extracto sí es de aquí me pidieron dos aquí está el otro son estos de aquí de toronja por los dos 139.99 una ganancia de 30.20 después viene crema para estrías con es este con sangre de dragón igual me pidieron dos 119.99 una ganancia de 31.03 y luego sigue este gel efectos a una que también son dos bueno ya los mezclan aquí están son dos y esos cuestan 159.99 por los dos una ganancia de 41.37 jabón reductivo es este de aquí este de aquí con romero y algas marinas esos cuestan 39.99 una ganancia de 10.34 y por último son tres spray de estos spray de limón para pies y axilas cada uno tiene un precio de 26.68 una ganancia de 6.90 estos venían uno por y si comprabas tres salía más más este económico y bueno se supone que es todo un folleto en 11.60 uno gratis gastos operativos 46.84 y bueno esto es todo por el video si encuentro algunos folletos a los que le tengan que sacar foto pues le saco foto hice un pequeño cambio en el nombre del canal ahora se llama Ari y sus catálogos antes se llamaba Ari Abón Arabella me parece pero bueno como ya no vendo Abón pues este decidí cambiar el nombre y como constantemente pues a veces retomo las ventas de un catálogo a veces dejo de vender entonces por eso mejor le pegué a Ari y sus catálogos y bueno es todo por el video de hoy gracias por verlo bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video